Talareando Yo quiero cantar, mucho decir, suele sobrar, que pasé se comprende, se ha de bastar con mi lara la 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 la, que pasé me comprende, me ha de bastar con mi lara la 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 la, Pobre nací, mamá también, tata y no sé, nunca lo vi, vivan los criollos de aquí, santiagueño y mi lara la 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 la, Dale que dale, cantando aleluya, me voy a los cerros donde muere el sol, talareando siempre con mi lara la la la, La 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 la, la 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 la, talareando siempre con mi lara la la, La 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 la, la 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 la, talareando voy. Hombre feliz, eso soy yo Tengo mujer, rancho y maíz Y un charanguito cantor Pa' acompañar a mi lara, 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 lara Y un charanguito cantor Pa' acompañar a mi lara, 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 lara No ha de importar si he de morir Otro cantor ya quedará ¿Qué va a hacerse comprender? Se va a entonar con mi lara, 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 lara ¿Qué va a hacerse comprender? Se va a entonar con mi lara, 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 lara? Dale que dale cantando aleluya Me voy para los cerros donde muere el sol Larareando siempre con mi lara, 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 lara Larareando siempre con mi lara, 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 lara Larareando voy Larareando siempre con mi lara